En un viaje misionero, hay fronteras cual cruzar y aventuras cual encontrar, esto es lo que pasó. Llegamos a la iglesia bíblica bautista en León, la iglesia de Ricardo Portillo, preparamos grandiosamente antes del aniversario, vimos el servicio de los hermanos ahí, el amor hacia la obra de esa iglesia, también pudimos demostrar el amor hacia ellos de nosotros, fue increíble, fuimos fruto durante el aniversario en esa iglesia, Dios hace grandes cosas y escucha oraciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.